Acabamos de llegar al aeropuerto A la T2 Y os quiero hablar de estas Y como me traen recuerdos Os digo, me las tengo que comprar para probarlas Y efectivamente son súper, súper parecidas Por favor, en España las tenéis que traer Por favor, por favor, por favor Soy la loca de las patatas sabor a pollo Me flipan Buenos días Domingo, ya estamos en casa Sabéis que yo ayer, o sea, ayer llegué a casa Y cuando llego, hoy estoy con la familia Desaparezco de la faz de la tierra Y eso, que si me iba No me iba a dar tiempo Así que he dicho, bueno, pues me quedo Y he ido tranquilamente, la casa está entera para mí Así que estoy muy relajada Y nada, os iba a decir que Ayer subí una foto con los pijamas estos de Mickey Que son súper cómodos Esta mañana le estaba diciendo a Jacob Que amo el momento en el que empiezas a hacer fresquito Y te empiezas a poner las camisetas manga largas Es como mi momento favorito del año Y nada, que tengo tres pijamas de Mickey Que son del Corte Inglés Es de la nueva colección que ha sacado por el 90 aniversario Y que voy a dejar los links Yo lo llevo así hoy Pero vamos, que hay un montón de pantalones Y puedes mezclar ahí pantalones diferentes Camisetas diferentes Este Mickey es como el antiguo Ahí el Mickey más nuevo Y eso, que voy a dejar el link por aquí Por si os apetece ver los que tiene Y la selección que tiene Acaba de llegar un paquetito de Tom Ford Y no sabéis la emoción que me ha dado Y es de Dario, mil gracias Mirad, qué cosas más bonitas Mirad, por favor, el paquete ¡Suscríbete al canal! Llegaba muchísimo tiempo sin hacerme chichones Y mirad el chichonazo que tengo en la cabeza O sea, me he chocado con el armario De mi habitación, con la puerta del armario Y ha sido como... Esos dolores que no puedes ni respirar ni pensarlo Ha sido horroroso Dios, por qué culamer no puedo Así que vamos allá Lo primero, os voy a decir los ingredientes Por supuesto, lentejas pardinas Es importante que sean pardinas Para que no suelten ese pellejito Y vamos a necesitar aproximadamente Medio kilo, pero le echaremos un poquito menos al final También tienen que estar en remojo desde la noche Chicas, estoy terminando de editar el vídeo Os juro que sale literal Lo acabo de terminar de editar Voy a empezar a subirlo y lo subo enseguida Es cierto, quería darle un saludo enorme A todas las chicas de Cuba No sabéis la cantidad de vosotras Que me escribís continuamente De Grace, te estamos viendo en Cuba Y lo más flipante Es que en Cuba no hay internet No todo el mundo tiene internet Entonces para poder ver un vídeo Lo que tienen que coger Es como una maquinita Que les dan O que ellos van a recoger a algún sitio Y dentro de esa maquinita Está descargado mi vídeo Entonces como que no lo ven No es actual Y eso, que me alucina Me alucina que seáis tanto Y que os quiero muchísimo No sabéis, no sabéis, no sabéis nada más Que yo soy como súper fan De la centra De un mundo de amigos cubanos Que los amo Y amo el acento ese que tienen Y quiero ir a Cuba Quiero ir a Cuba Y conoceros a todos Mientras estoy subiendo el vídeo Me acaba de llegar Este paquete De Nixon Que emoción Creo que sé lo que es A ver Por favor Creéis con tranquilidad Mirad Mirad Por favor Lo bonito que es este reloj De Nixon Con Una de las agujas Que es la mano de Mickey Qué cosa más bonita Me encanta Mil, mil gracias Nixon Me alucina Nos disponemos a terminar De armar Esta mesilla de noche De Ikea Que llevamos con esta Literalmente creo que Más de dos meses Y se nos han perdido piezas Y no hemos podido terminarla Eso, que si os faltan piezas Que podéis ir Y os dan las piezas Bueno, compráis Pagáis un precio significativo Y os dan las piezas Que os faltan Yo he ido a por ellas Dos veces Porque se me han perdido Dos veces Pero bueno Que a ver si Por fin tenemos la Y os dan las piezas Que a ver si Que salen Un saludo Y os dan 7 Qu belang Y os dan 7 Y os dan 1 An lanes Y os danas Gracias.